Gracias Presidente, quería comentar que hay una situación que se está dando con el CNP. Bueno, resulta que ahora a las escuelas y los colegios, a las juntas, les dicen que hagan un contrato con el CNP para poder que se garanticen los alimentos de los niños durante el periodo lectivo. Pero resulta que los mandan a hacer un contrato con el CNP y en la zona sur, ya lo que llamaban antes los estancos del consejo, ya no hay. Entonces, resulta que tienen que comprarle los víveres a los diferentes supermercados de la zona. Entonces, la gente o los miembros de la Junta de Educación ven esto como una irresponsabilidad debido a que sale mucho más caro comprarle a los supermercados que como hacían antes, que se lo compraban directamente a los que llamaban los estancos del Consejo Nacional de Producción. Bueno, entonces, están enviando una nota de parte de unos directores para ver cómo sucedan esto. Porque si antes se les daba de comer en una escuela a 100 niños con el presupuesto, ahora comprando los artículos en un supermercado, en lugar de darle a 100 niños, le van a 70 niños. Entonces, eso es una de las situaciones que ellos se quejan y están enviando una nota para transcribirla a los jefes de fracción para que ellos tomen nota y puedan pedirle al gobierno que ojalá esto se pueda solucionar de alguna manera, de tal modo de que los víveres no salgan tan onerosos y que las escuelas sean beneficiadas como estaban antes. También aprovecho la oportunidad, compañeros, para decirles que ojalá el gobierno se prepare. Ojalá se prepare. Ya hicieron una labor positiva ahora con las inundaciones a consecuencia del huracán. Pero sabemos que hay zonas que están desbastadas, como es el caso de la zona sur, Guanacaste, y otros sectores como el Pacífico Central y Punta Arenas. Yo le digo a los compañeros diputados que ojalá que todos hablemos con el gobierno y ver qué es lo que tiene el gobierno en este momento. Me están diciendo que la Comisión de Emergencia tenía 90 millones de colones. Es lo único que tienen ellos en este momento, 90 mil, perdón, 90 mil millones, perdón. Pero si la Comisión de Emergencia no tiene dinero, ¿cómo van a hacer con esta tragedia que en este caso, el caso de Osa, donde las fincas fueron anegadas hasta más de un metro de altura y la gente lo perdieron todo? ¿Cómo va a hacer la Comisión de Emergencia para ver un caso específico? El caso también de Pérez Celedón, el caso de Buenos Aires, el caso de Cotobrus. Señores diputados, es importante, ojalá, que hagamos una reunión con el presidente de la Comisión de Emergencia y con alguna gente del Ejecutivo que tenga poder, como el caso del ministro de la Presidencia y el viceministro, y ojalá, el presidente, para saber a qué atenernos, para saber cómo estamos. Porque en este momento el presupuesto es requítico y por lo que veo el presupuesto puede alcanzar tal vez para unos seis meses. No es un presupuesto que podemos garantizar que le vamos a pellizcar dinero. Está muy difícil. Yo llamo la atención en este sentido y me gustaría que los compañeros fueran a visitar la zona sur para que vean en Cierpe el montón de necesidades y el montón de problemas que hay y que también visiten Pérez Celedón y ojalá el Pacífico Central. Compañeros diputados, esta emergencia que estamos viviendo es una emergencia que a todos nos concierne, compañeros. Yo sé que hay lugares que no afectó el huracán, pero en la zona sur hizo desastres. Y yo espero que hagamos conciencia y que nos pongamos la mano en el corazón y que hablemos claro con el gobierno qué es lo que tiene, qué puede hacer, hasta dónde puede llegar y en qué podemos ayudar nosotros. Que es una de las cosas que tenemos que planificar y pensar. Gracias.